Hay una barrera, asesina, amigos No nos podemos separar ¿Qué pasa si nos salimos? Mira, ve, salte, salte para que veas ¿Quieres hacer el intento? No, 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 amigo, que Carlos se salga Si Carlos se salga Salte, 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 Carlos Yo me sacrifico, yo me sacrifico A ver, a la vaquita, a la vaquita Oh, mira, hay una aldea ¿Dónde? Hay un frente Ah, una araña No, araña, hay araña No, plech No, me empujo Oh, ahí hay una pirámide Hay una pirámide ahí derecho ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí derechito, derechito, derechito Unos momentos después Baje, baje, baje Yo no te pegué Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Plech, vas demasiado rápido No, ya, 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 ya estamos Ya estamos, ya estamos Ya, ya, ya Hey, tú Sí, tú ¿Qué estás haciendo con tu vida? Más del 90% está viendo mis videos Pero no se suscribe al canal Así que, si tú eres uno de esos Suscríbete ahora Si no voy a explotar Ya que Suscríbete al canal Y continuemos con el video ¿Están listos? ¿Están listos? Oigan, esperen, 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 esperen ¿Y si lo hacemos una serie? Sí, sí, sí Deberíamos hacer una serie Y nos metemos en el próximo episodio Y ahí nos quedamos Ah, buena idea Mejor nos metemos al principio del próximo episodio Y aquí lo de cómo hiciste que viene ¡Aquí voy! Muchas gracias por ver este video No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Y espera Hay una escena de poscréditos al final Así que no te vayas Así que mientras te aviso Que te suscribas Y actives la campanita También le des like al video Y claro Compártelo para que más gente vea el video Y muchas gracias por ver este video Así que ¡Hasta luego, minecraftero! ¡Bum! ¡Seré millonario!